Bueno, también nos estuvieron etiquetando mucho en esta imagen sobre qué le pasa a este caimán, porque es un caimán, muchos dijeron que era un cocodrilo, pero no, esto se puede ver claramente porque el maxilar, su boca, la tiene en forma de U y eso es algo característico de los caimanes. Pero hablemos específicamente de lo que es su cola, nos estuvieron preguntando que qué le pasó a su cola, si así nació, que qué onda, qué le pasó, pues aquí se los voy a explicar. Esto puede deberse a muchas razones, problemas de incubación, ya que alguna variación de la incubación puede ser de temperatura, puede ser de humedad, puede desarrollar este tipo de malformaciones. La otra hipótesis que se hace es que este caimán tuvo alguna herida en su cola, la cual regeneró mal, ya que solamente pueden regenerar el cartílago, por lo tanto, es lo que estamos viendo aquí, que de hecho es la que yo más apunto que es la correcta, que tuvo una herida, la regeneró de forma errónea y nada más pudo regenerar esta como parte cartilaginosa, por así decirlo. Y sí, los cocodrilos sí pueden regenerar extremidades, no tanto como por ejemplo un iguana que puede regenerar su cola, pero sí a cierto nivel pueden regenerar cierto tipo de extremidades e incluso hay artículos de eso.